bueno pues empezamos con yo si vamos a empezar luego como se resuelve en youtube tweets se queda 14 días o sea se puede ver sin problema vaya este tengo que decir que me ha molestado un poquito porque porque no tiene un nombre por ahí entre medias o verdad es yo ya sabéis que me encanta encontrar esos nombres que hay entre medias que nadie sabe de estos jugadores pero yo tú más que tiene nombre pero bueno tiene un joe dumas tercero que algo es algo sus apodos joe y broadway joe base escolta nacido el 24 de mayo del 63 en servir por luisiana esto de base escolta lo explico un poquito él realmente era una escolta porque cuando llegó a la nba pues jugó de la mano de isia thomas y ya cuando isia thomas se retiró él fue realmente quien acabó siendo el base por eso ahí se movió pero bueno es un junto con este señor yo creo que formó uno de los backcores más potentes y eficaces digamos de los últimos 30 años podría decir uno más más 40 años no se molaba mucho estos dos tíos jugando y sobre todo es esa palabra que era eran eficaces tampoco a lo mejor era el juego más bonito los más espectaculares los más tal pero eran muy efectivos así fácil si diestro 1 90 de altura 86 kilos de peso porque no hay fotos como en otras ocasiones de del jugador con diferentes camisetas porque todas las temporadas que jugó en la nba lo hizo con la con la camiseta de los pistons y en cuanto al número hay una cosa que no sabía que no sabía y me ha gustado mucho a ver si lo sabes es en buen bueno yo lo dejo ahí porque porque yo no la sé bueno las imágenes las explico un poquito por eso de gudumars ahí en detroit jugando el balón la imagen de que sale con isia thomas con con los trofeos son los dos anillos que ganaron básicamente con los pistons y luego esa foto con michael porque es un poquito más adelante iremos viendo y yo creo que los que le han visto jugar o los que han seguido un poco la pista sabrán por qué he puesto esa foto y sólo digo que fue uno de los mejores jugadores que consiguió defender a michael jordan incluso él me atrevería a decir que el mejor sin haber visto sin haberlo visto en directo por eso digo que seguro que por aquí rafa incluso jacob o un montón de gente que que ha visto este a este jugador más de su época digamos seguro me puede decir si lo defendió muy bien seguimos estadounidense procedentes de magnese state university drafteado por detroit pistons en el número 18 en el draft de 1985 bueno estos son algunos de los logros casi me quedo sin pantalla una vez en el quinteto ideal de novatos una vez en el segundo quinteto ideal de la nba dos veces en el tercer quinteto ideal de la nba esto es curioso que nunca estuvo en el mejor quinteto de la nba nunca y ahora vemos lo que hay por debajo cuatro veces en el mejor quinteto defensivo de la nba por eso lo de michael también una vez en el segundo quinteto defensivo de la nba mvp de unas finales seis veces all-star todo esto a la sombra de isia tomas delita chirría eso de que no haya entrado ningún quinteto de la temporada chirría un poco pero claro que también había muchos nombres que no eran poco potentes precisamente pero sí bueno ya simplemente viendo esto se ve que defensivamente top no lo mejorcito 14 temporadas en la nba 10 con playoff sus promedios de carrera 16 con un puntos dos rebotes 4 con 5 asistencias 46 por ciento en tiros de campo 38 por ciento en tiros de tres vamos a ver si puedo poner un poquito más más grande por aquí hay mejor yo creo vale aquí que podemos ver sobre todo sus años de all-star y tú te pones así al mirar por ejemplo y dices pues llama un poco la atención porque la mayoría de de jugadores que han sido no prácticamente todas las todos los años en la nba all-stars suelen ser seguidos pero en este caso vemos cuatro años de all-star hay un año que se salta por aquí vuelve a ser all-star en el 94 95 no es all-star en el 95 96 y luego la ser all-star en el 96 97 y va un poquito a la mano aquí lo tenemos no ser 14 18 ese año aunque este año es prácticamente salvo su temporada de rookie si todo el dígito todo es doble dígito por cierto es verdad no nos ha corregido alquilar mundial mundial no olímpico es cierto ya me puede decir yo que el 24 olímpico vale muchas muchas gracias muchas gracias en cuanto a los de 4 con 5 tapones y que es cierto que es que hay una te hay en vez de una perdón son asistencias son asistencias y lo que vamos comentando un poco salvo su año de rookie todos los años se ha promediado dobles dígitos a anotación y todo esto un equipo de unos equipos que estaba lambier por ahí si a tomas que no era el solo el que estaba en el equipo no 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 digo potente sí sí total bueno qué más podemos analizar por aquí era un tío que igualmente iba prácticamente sobrado en el tiro el triple no era su mejor versión porque hemos visto temporadas con un 30 por ciento luego veremos una de 40% que bajaba el 20 pero muy consistente en tiros en general si es que ninguna temporada ha bajado del 40 por ciento en tiros de campo siendo un jugador un jugador de backup si fuera que cuando tú eres un jugador que no acaban sólo remata en el aro pues dices bueno pues unos promedios en torno al 50 por ciento pues son más que más que normales si el triple tampoco está mal del todo pasa que le gustaba eso mira un poco más más cerquita que de tres horas porque si lo vemos en los totales son son poquitos no era un tío de meterte cuatro triples un día pero además sus triples digamos eran muy condicionados quiero decir a que no era un jugador del perfil digamos carri que fuese capaz de generarse el propio el espacio para para él mirar sino que esos esos triples tras bloqueo o recibiendo un poco más liberado era lo que o incluso el contraataque sí que era un poco más lo que le lo que le caracterizaba eso de buscarse el tras el bote el tiro no era su principal en su principal bueno yo creo que realmente en números es lo que podemos así son buenos números son buenos números sobre todo con lo que has dicho tú también porque tenía esa gente ahí bastante buena y fíjate que se tira cinco años así seis 20 puntos por partido y con buenos porcentajes y si luego le suman la defensa que quizás es por lo que casi más se le recuerda no sí genial se vio pregunta que creo que merece la pena que se arriesguen más que lo buscan claro que si no no nos da tiempo es el primero solo primero eso es ya sabéis quien acierte la pregunta la primera persona que conteste en el chat con la respuesta correcta se lleva un minipunto para la taza es por lo tanto vamos al lío cuántos puntos por partido promedio joe dumas en las finales que fue mvp vale tenemos tenemos acertante y es que estoy revisando de quién ha sido el primero y ha sido cidonia 28 puntos por partido grande aplauso seguimos contando cositas de nuestro amigo joe dumas sus promedios de universidad 22 con 5 puntos y 4 cuando rebotes ya sabemos que fue uno de los bad boys junto con y si a tomas y el iceberg bad boys puros como nos dice jacobo eso es luego estoy alguien que quería que no lo comentase pero bueno realmente es digno de decir que fue presidente de operaciones en detroit a partir de la fecha no la recuerdo pero creo que fue a partir del 2000 2001 que me corrijan por aquí en el chat pero creo que empezó a ser directivo de de los de los pistons a partir del 2000 y luego ese premio digamos de de ejecutivo del año se entregaron en dos mil dos dos mil tres los pistons volvieron a ser campeones en la temporada dos mil tres dos mil cuatro las igualas chancy villars y demás tanto obra de nuestro amigo joe dumas convirtiéndose así en primer ejecutivo afroamericano en conseguir un título de nba esto no lo sabía esto fíjate que no lo sabe tampoco ya sabía que estaba por ahí en los despachos pero no se había convertido en el primer ejecutivo afroamericano en conseguir un título mira la gracia correcto empezó en la 2000 2001 y luego a partir de esos años de campeonato las cosas fueron las peor sí que es cierto pero bueno el mérito bueno no hay que quitárselo yo creo que es total esos pistons cambiaron muchísimo cuando en 1986 llegaron rodman y sale porque digo esto porque realmente cuando cuando el amigo dumas llega a detroit se encuentra un equipo en el que bueno estabais que ya tomás para la mierda llevan a cuatro no recuerdo el número exacto pero creo que llevarían y si ya tomás llevaría cinco o seis años en la liga pero así van a ver un poquito más pero aún así era como un equipo de quiero no puedo no eran candidatos a todo sin llegar prácticamente a nada y esos largiluchos que eran rodman y sale y cambiaron un poquito el equipo dándole realmente ese es un poco más competitivo y se empaque un poco ya realmente logran los 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 bad boys y luego porque pongo ahí eso de los anticristos de los bulls de jordan todo esto va un poco ligado a lo primero porque esos años que ganan perdón que ganan el anillo a quien se quitan de en medio en las series son los bulls bueno nosotros vamos a seguir venga mira esto joe dumas consiguió la puntuación más alta de la historia de la nba sin anotar ni una sola canasta de dos puntos si los 40 puntos contra minnesota ese vídeo lo tengo aquí eso mola sí mola porque si mola soldados a ver lo tengo por aquí estoy mirando es que en youtube están prácticamente todos los partidos de nba que quieras que ya serán de hace tiempo si sigo que estoy viendo aquí las finales contra portland por ejemplo el quinto partido que era el último además y tienes aquí la hora y 20 de partido así que claro puedes ver hay que buscar un partido que la calidad sea decente no porque hay mucho que estoy viendo un par de ellos y joe tampoco son fáciles de ver pero que hay de todo voy a aprovechar no sé si tengo ese vídeo y creo que lo he mezclado aquí pero bueno de tal manera si no os pongo ese último que pone anotó 17 puntos seguidos sin fallo eso también en un tercer cuarto se fue capaz de anotar 17 puntos sin fallar ni una canasta y tatilo sabes que ese día cuántas veces tiró de dos me ganas y me lo sabes decir en ese partido cuántos intentos hizo de dos ninguno creo que en el culo pues intentó uno y lo falló dijo ya no digo más dedos me alegra saber que te descubierto una cosita nueva bueno y seguimos un poquito ahí está lo que decía consiguió 10 de 18 en triples y 10 en tiros libres sus virtudes un poco es lo que hemos estado viendo esos tiros en contraataques sin como llaman los americanos no excitation sin sin miedo sin sin nervios a tirar y decir me la fue muy bien porque me apetece el tiro tras bloqueo era muy 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 bueno luego eso se retiró en 1991 en 2006 fue cuando lo hicieron hall of fame más cosillas los pistos retiraron su dorsal y esto es lo que te comentaba que es muy curioso el único jugador de los pistons que llevó el número 4 en la historia de la franquicia el único jugador pues raro no porque el cuadro claro en un número en detroit ha sido el único jugador que ha llegado que ha llevado el número 4 la verdad que los años de la franquicia de no sé cuándo se creó la franquicia como detroit listos de los pistos 1957 si empezó detroit como tal detroit pistos la franquicia tal y como la conocemos fue medalla de oro en atlanta 96 no habíamos dicho que fue el mundial yo he dicho 94 pero me he tirado un triple o sea no sé si he entrado porque me suena haberlo mirado pero vaya si se mira en un momento aquí y salimos de dudas sabemos que tiene un mundial canadá canadá 94 canadá 94 más cosillas en las finales del 89 hizo 24 puntos en ese en ese tercer cuarto o sea lo que estoy comentando ahí de las finales del 89 es que en una serie yo hacer esos 24 puntos en un cuarto y en esos y acabó con 33 por eso decimos un poco la facilidad de anotación de este tío sobre todo en sus grandes facetas pues como bueno bloqueo y demás totalmente ya te digo yo de youtube más había visto muy poco conocía algunos gatillos y viendo estos preparando esto he descubierto que este tío yo lo querría en cualquier equipo a día de día